Las vacas. ¿A qué costa? Aquela, la costa que se ve a todo el área. ¿Fontefría donde naciste? Aquela. Aquela es Fontefría. ¿Y Donbate? Donbate y aquelo. Aquelo. Y aquel otro está más para arriba del monte y a Jandra. Pero es todo en el mismo sitio. Y aquella es la cartera general que ven de abajo, que le llamó a nosotros. ¿O Dolman dónde está? ¿O Dolman? Es aquelo, mira. Está el día y ves después unos pinos. Sí. Pues aquel caceto que ten a tella roja, allí es o Dolman. Temos nosotros que tenemos que ir a la planta de dormición. Se me hicieron a mí, que allí está a Borneiro. Debo saber las iglesias aquí. Se me hicieron ahí a que me cubrió. Imos para ahí e ímos a Dolman. O Dolman está a ser... O sea, o Concello que está después es Vimeanxo, ¿no? Después de eso. Después es Vimeanxo. Sí. Esto es Borneiro, aquel eubriño. Después aquel aldea las es Fornelos, que en día dosas. Después es... para alí a Valle, después es Vimeanxo. Sí. No no hay que llenar. Lucy le vamos a llevar a ver.